Hola, soy Amparo Larrañaga. A mí me encantaría animaros a todos los malagueños a que apoyéis esa iniciativa tan maravillosa que me parece ser capital europea de la cultura en el 2016. Porque yo lo poco que conozco de esta ciudad, tanto cuando he venido trabajando o cuando no, a mí me parece que los malagueños tenéis que confiar en vosotros mismos muchísimo porque sois muy buena gente. Y son gente que os gusta el teatro, que os gusta el cine, con vuestros festivales, con vuestros escritores importantes. Entonces, a mí me parece que sois los primeros que tendríais que apoyar esta iniciativa. Y yo os animo a que lo hagáis porque la satisfacción que produce luego estar ahí me parece que es muy bonito y que os lo merecéis, de verdad. Espero que sea así porque Málaga se lo merece y sobre todo los malagueños. Y todos los que pasamos por aquí, que siempre que pasamos nos sentimos un poco malagueños. Málaga, 2016, Capitán Europea de la Cultura. Por favor.